Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín. Espero que todos estén bien. Sé que a muchos de ustedes les es un poco imposible practicar o preparar lo que es la tierra orgánica para que sus plantas tengan los nutrientes indicados en cada temporada. Así que por ello en esta ocasión vamos a estar elaborando lo que es un purín de los nutrientes que contiene la tierra orgánica. Quizás no tenga la misma efectividad que la tierra orgánica pero si nos va a ayudar y si lo hacemos de manera eventual será lo mismo. Así que espero que te guste el video y que sea instructivo para ti. ¿Por qué es importante que elaboremos este tipo de abono para nuestras plantas? Principalmente en el periodo de otoño donde en cada uno de los países se suele ver unas temporadas frías con bastantes lluvias, en muchos lugares cae nieve, etc. Así que el sustrato de nuestras plantas se desmejora. Suele perder los nutrientes con el paso del líquido. Así que por ello y por muchas otras razones siempre lo hacemos de manera eventual que le colocamos sustrato nuevo. En mi caso yo coloco tierra orgánica como sustrato por encima de la parte del tronco de mis plantas. Esto lo que hace es que permite que las mismas vuelvan a tener los nutrientes en el sustrato. Pero muchas de ustedes pues me han dicho de manera personal que les es imposible poder realizar la tierra orgánica en casa porque la descomposición pues le provoca que el ambiente no sea agradable. Así que en este caso lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos con el compost. Agregamos elementos orgánicos de nuestra cocina, la colocamos en purín o sea para que ellas se descompongan pero el líquido que estas van a obtener o que nosotros vamos a obtener de ellas es lo que vamos a estar utilizando para el riego de las plantas. Estamos en periodo 15 días antes de invierno. Esto lo que nos va a permitir es que cuando ya entren en época de reposo pues lo hagan con los nutrientes adecuados. Recuerden en mi caso yo lo que hago es que le coloco una capa en la parte superior de la maceta o del jardín de la mezcla que utilizo para el cultivo de las plantas ya sea plantas herbáceas o ya sean plantas anuales o plantas bianuales. Cualquiera que sea el sustrato que ellas requieran yo le coloco una capa pero en este caso para que a ustedes les sea más conveniente y puedan realizarlo en casa vamos a hacer este purín con los nutrientes, los elementos orgánicos. Tres días y luego se lo agregamos a las plantas. Yo te voy a mostrar ahora la manera en la que lo vamos a preparar. Para este procedimiento vamos a utilizar las cáscaras que hemos ido acumulando de un día de verduras. Este es un día de verduras. Hicimos una ensalada en la que le echamos papas, zanahorias, utilizamos también tallotas. No reconozco el nombre que le das en tu país pero te voy a colocar los nombres en el vídeo. Estas son cáscaras de berenjena. También utilizamos algunos cítricos y bueno, todo esto es lo que hemos acumulado en el uso de la cocina en un día. Esto es de un día. Entonces lo vamos a colocar en un envase para tomar la extracción de sus nutrientes a través del purín. Esto no va a durar muchos días porque como bien te había dicho anteriormente, lo que buscamos con esto es que nuestras plantas mantengan su floración y que en este invierno pues ellas no pierdan energías. Y como algunas de ustedes pues les cuesta un poco el hacer la tierra orgánica, le vamos a añadir los nutrientes a través de este purín. Te voy a mostrar cómo lo haremos. Recuerda que lo que queremos es extraer de estos nutrientes, de estos elementos orgánicos, el jugo del mismo. Lo vamos a colocar en un envase. Yo lo voy a colocar en un envase como este, pero es solamente como muestra. Es solo como muestra porque para la cantidad de plantas que tengo, este material que voy a utilizar ahora es sumamente amplio, es demasiado, pero tengo cubos más grandes, envases más grandes, donde colocarlo. Entonces ahora te voy a mostrar que estoy colocando mis cáscaras. Acá tengo cáscaras de té, donde he hecho té y he colocado entonces el té. Como puedes ver, algunos cítricos. Y esto le voy a echar esta cantidad de agua. Le colocaré encima esta tapa, lo cual estará herméticamente sellado y lo dejaré por tres días. Luego vamos a utilizar entonces esa agua para el riego de nuestras plantas, lo que va a contener los nutrientes que necesitamos. Acá ya le he colocado el agua a lo que será nuestro purín de nutrientes, una sopa de nutrientes para nuestras plantas. El agua se la he colocado justamente a la medida a la cantidad de elementos orgánicos que he colocado en este cubito. Recuerda que te dije anteriormente que la cantidad de elementos orgánicos que pude colectar es para un envase mucho más grande, pero esto es para mostrarte el procedimiento. Algo importante que espero ponerlo bien en claro es que las cáscaras tienen que ser frescas. ¿Por qué? Porque el proceso de degradación de la misma es mucho mejor que lo hagan dentro del líquido. Esto es lo que nos va a facilitar poder añadirle los nutrientes a las plantas y no que las cáscaras lo evaporen en el ambiente. Queremos que lo tengan en el líquido. Así que ahora yo le voy a colocar una tapa. Le voy a colocar esta tapa. El propósito de la misma es impedir que hayan animalitos alrededor de nuestro purín y que el mismo pueda realizar su elemento de descomposición de manera fácil. No dudará muchos días. Esto lo tendremos así tapado por un periodo de tres días. Lo que buscamos es que te sea fácil, que no tengas inconveniente con los olores y que tus plantas puedan tener los nutrientes que necesitan. Ahora yo le voy a colocar esto alrededor para sellarlo. Así que estará bien tranquilo. Lo llevaré a un lugar del jardín donde no le dé sol. No necesariamente tienen que ser a oscuras, pero que no le dé sol. Como puedes ver, ya está tapado. Ahí estará totalmente tranquilo. No tendrá en ningún animalito que nos dañe la composición del líquido y esto luego lo utilizaremos para nuestras plantas. Te voy a mostrar ahora uno que ya tengo realizado y te mostraré cómo lo utilizamos para el riego de nuestras plantas. Bien, entonces ahora vamos a proceder a echar el agua que ha quedado como resultado de las cáscaras que hemos puesto. Al finalizar este video o este al finalizar este procedimiento, te voy a mostrar lo que vamos a obtener. Es un líquido con todos los nutrientes que nuestras plantas van a recibir. Luego de hacer esto, se lo podemos echar libremente. Este no tiene que ser mezclado. Este se le puede echar libremente a las plantas. Como tengo muchas, lo hice en proporción a mayor cantidad de líquido y mayor cantidad de elementos orgánicos. Ahora te voy a mostrar cómo se lo vamos a echar a las plantas. Este líquido entonces es el que le vamos a echar a nuestras plantas. No lo vamos a mezclar porque son nutrientes puros que todavía le faltaba para su proceso de descomposición, pero lo extraímos de esta manera, precisamente buscando la oportunidad de que las plantas reciban los nutrientes sin que nos provoque algún tipo de problema en el ambiente o en el jardín o con los vecinos. Así que ahora se lo vamos a suministrar a nuestras plantas. Siempre recordándoles la hora del día seleccionada para realizar este riego con nutrientes a las mismas, que es preferible que sea al caer la tarde. El color y la textura que se obtenga en base al líquido siempre va a depender de los elementos orgánicos. Así que el que hicimos ahora con las cáscaras de berenjena, pues pueda que tenga un color marrón. Este no tenía cáscara de berenjena, eran más bien bananas, cebollas, cáscaras de ajo y tenía algo de vinagre y un poco de jabón neutro. Porque lo que más busco también es que me ayude contra las plagas que se formulan ahora en este invierno. Así que ahora se la vamos a aplicar a las plantas directamente en el área del sustrato, las raíces, y lo vamos a hacer en esta hora del día, porque en estos días lluviosos, pues ya en la tarde el sol se oculta y nos es más fácil hacerlo. Así que ahora se lo voy a aplicar. Puedes ir notando que es solamente en el tronco de nuestra planta, una pequeña porción. Esto se lo puedes aplicar a diferentes plantas, no necesariamente las plantas perennes. Como puedes ver, se los estoy aplicando a unas plantas en flor y sin flores. Esto es para que puedas tomarlo de ejemplo, aunque le haré la aplicación a la gran mayoría de mis plantas. Esto le ayudará a ellas a poder engrosar bien sus raíces y que no me cambien el color, el tono de las hojas, sino que sigan fuertes. Incluso en su gran mayoría ellas están florecidas. Ya te he mostrado esta cistasia, la tengo de este color y la tengo pues amarilla. Siempre la mantengo en la poda, porque me gustan las plantas pequeñas en floración. Ah! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Lo mismo pasa con las plantas. No podemos todos los días agregarle diferentes tipos de nutrientes. Tenemos que esperar que ella asimile en uno para luego agregarle el otro. Así que esto me faltaba por agregarte porque estamos preparando muchos purines y muchas infusiones para agregarle a las plantas. Pero no podemos hacer uso de ellas todos los días. Tiene que ser con cierto periodo de tiempo de espera para que ellas recobren el espacio de tiempo para luego hacerlo. En dicho caso que tus plantas presenten una descoloración en una o dos hojas, no en la misma dirección, sino por ejemplo una hoja en cierta rama y otra hoja en otra rama, es producto del abonado. Esto puede desequilibrarte pensando que tu planta está en deterioro o que algo le ha pasado para mal. No, esto es producto del abonado y se le quitará mediante el riego regular y normal, ella se le quitará esto. Así que ya para ir finalizando nuestro video, espero que hayas podido realizarlo en tu jardín a sabiendas de que el mismo contiene todos los nutrientes que necesitan las plantas. No es solamente uno, contiene todos los nutrientes. Hicimos hace como una semana lo que es el purín de los cítricos. Este purín de cítrico es excelente para las plantas que necesitan nitrógeno y que necesitan cierta acidez y que el pH sea equilibrado. Pero este que hemos elaborado hoy es para todas las plantas y todas lo necesitan porque tienen todos los nutrientes. Así que espero que te haya gustado el video, que lo compartas, que te suscribas si aún no lo has hecho y que puedas darle a la campanita. No olvides que puedes dejarme las preguntas. Si no las contesto de inmediato, de seguro lo haré. Así que muchas gracias y que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clipe a la campanita para recibir más videos como este.